¿Para usted? Bien, empezamos el show. Bueno, ahora, lo que quiero. Yo tengo que salir. ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Vicios! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tengo! 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 ¡Me mantengo! ¡Ey! ¡Tengo cartuchos pa' toda la vida! ¡Ey! ¡El vicio de este sería para mí el pucho y pa' tela comida! ¡Ay! ¡Si no me equivoco! ¡Entendé lo que tengo el don! ¡Y la reacción de la improvisación! ¡Voy a hacer la acción! ¡Ey! ¡Yo soy el cartel de Medellín! ¡Y vos el cartel de Medallón! ¡Ahhh! ¡Y así! ¡Voy con la dona! ¡Y si no estaba! ¡Y tengo la preparación mental! ¡Le pego al instrumental! ¡Y vos la escrita te la estudia como una prueba oral! ¡Ay! ¡Me sale mal! ¡Entendé lo que te diría! ¡Que soy un gordito! ¡Y un flaco! ¡No soy igual a nosotros! ¡Dominamos! ¡Ey! ¡Entendé lo que vos sos alto croto! ¡Y bueno! ¡No sacote! ¡Chupame el choto! ¡No tengo nada pa' decir! ¡Puedo fluir! ¡Vicio! ¡Desquicio! Y vos solamente si ganarías la compi o perderías harías juicio! ¡Ay! ¡Si me va pa' la mierda! ¡Entendé lo que sigo la jerga! ¡Ahora salgo a mi casa! ¡Y me voy a seguir escapeando las plazas! ¡Lo que no haces! ¡Entendé lo que no lo ves! ¡Porque ya me cansé! ¡Vos me acuerdo cuando fumaba era porque yo! ¡Un re cáncer! ¡Ey! ¡Ey! ¡Era cáncer y dice que no! ¡Entendé lo que venia con el veneno! ¡Ah! ¿Está pronto? ¡Ven! ¡Vos! 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 fíjate y como sos, vengo contra mi Martín y te mato bien pecos, sos mi hijo, igual que Giovanni, se pelean con una mujer, como los dos si fueran una mami, se pelean con la Juli, son altos pelotudos, vengo así, le hago un cachetazo a los dos y al toque lo sacudo, reíte lo que quieras, mi leche va en tu boca, vengo con la rima que al toque te coloca, vengo así y vos siempre pones la jeta para que con una piña venga y le arroga. ¡Oh! ¡Qué nivel loco! ¡Qué nivel loco! Johnny contra Johnny Scarice No, vos no te invito para esa batalla ¡Sony contra Kata! Dale, un mid, un mid, ¿quién tiró un mix? Un mid, un mid con la rima del gordo Sí, 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 sí Vos querés arruinar, ¿vos querés? Vengo con la rima, ¿te pongo al revés? Sí, porque tu cara va al foso Vengo con la rima, te clavo en un pozo Lo hago así, vos querés ganar Pero ni ahí a mí te vas a aproximar Con tu lente te voy a ahorcar Porque es muy fácil de usar lo hago así el bobo le saco el antojo y este no ve nada, antojo de este es que le muestran un porongo y le muestra una ensalada, una ensalada de vergas porque este solo quiere verlas y quiere comerlas como la mujer a este entretenerlas, el sertero capaz que no salga primero al gordito de una patata al culo lo mando pa'l extranjero entende lo que viene así certero se me fue la concha de tu madre entende lo que viene papá que se siente que te gane tu hijo corrijo voy de prolijo entende lo que esto sale improvisado yo con giovanni peleandome por la juli y vos cuando te hablo en sumatra en la copia de sumatra re emocionado ay se me va entende lo que es vos abandonado re transpirado yo transpiro la casaca entende lo que es vos pa' rapsas una caca mucho hardcore aplausos muchachos jurado 3, 2, 1 a la fin